Me enamoré. Al principio... todo fue bien. Poco a poco me... me fue dejando de lado. No me ha hablado. Me he rechazado. No quería acariciarme. Ni mucho menos tener sexo, claro. Así que la relación... fue empeorada. Los problemas empezaron a surgir. Perdí peso. Por las noches no... No podía dormir porque... porque estaba a mi lado. Era tanto que... tenía sudores fríos y... y me daba fiebre. He intentado hablar poco porque... porque estaba triste y decaído. y eso... y eso me llevó a... no poder sacar fuera lo que... intentaba... decir con palabras. Y al final... acabaron saliendo... en forma de llave. en forma de llave. ¿Y cómo se llamaba? Sí. Sí. No. 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 No.